Esta es la cocina modular de Firplag, es carpintería modular con precisión industrial. Acá vamos a encontrar una propuesta completamente diferente para proyectos arquitectónicos de alta gama y media gama. ¿Cuáles son las claves y las diferencias de este producto o este sistema constructivo? Las cocinas modulares de Firplag cuentan con la capacidad de adaptarse centímetro a centímetro a los requerimientos del cliente. Esto significa que un módulo de puertas, un módulo de cajones o un módulo de horno puede adaptarse dimensionalmente al requerimiento específico del cliente y no tener que adaptarse a intervalos de una pulgada o cinco centímetros que normalmente dejan a los proyectos arquitectónicos con decisiones difíciles que tomar. Siempre nuestras modulaciones vienen con aditamentos de ajuste bien especificados, como son los fillers para las esquinas en muebles superiores e inferiores y los zócalos que se cortan en obra para maximizar el uso del material y dejar que todos los bordes y todas las esquinas queden perfectos. También encontramos una gran gama de materiales, materiales texturizados y planos que pueden utilizarse en combinación de colores a requerimiento del cliente. Normalmente nuestra capacidad de cotización es bastante ágil, con más de 500 módulos desarrollados. En menos de una semana podemos tener una cotización en firme para nuestro cliente, con todas las variaciones y especificaciones que éste tiene. Y una vez ingresado el pedido, en 45 días podemos entregar el producto ya con el material especificado del cliente y enviarlo a cualquier parte de América. Ustedes encontrarán en esta cocina que tenemos diferentes aplicaciones y es compatible con los requerimientos arquitectónicos del cliente. Pensando en un ensamble invisible donde no se verán tornillos ni tapatornillos y un método de ensamble e instalación que maximiza la eficiencia.